No, pero ese es un chanta mal. En mi barrio le dicen chanta, es un chico... Me da vergüenza como argentino, ni como gobernador, tener un ministro... Un ministro, un ministro que dice que la inflación es un problema en la clase media, y la clase media para arriba, evidentemente, el que más perjudica, al otro día tiene que irse, porque se desconoce lo básico. O sea, yo hasta le objeto la parte técnica, y no se lo digo yo solo, lo hemos dicho todos, lo primero fue la sorpresa, si había sido un chiste, pero no, es la verdad. O estas ida y venida, que el fondo sí, que el fondo no, que no me voy a bajar los pantalones, que esto... Es una falta de seriedad, no podemos tener un ministro de economía serio, lo sé. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo sostiene en todo caso? La responsabilidad de la Presidenta, obviamente. Lo digo, seguramente la Presidenta en algún momento tomará una medida, porque creo que en esas cosas, así como veo que ya no tuitean tanto los ministros, eso me imagino un día a la mañana, Cristina, agarrando el teléfono, diciendo, dedíquense a la otra cosa. Lo que me gustaría es que cambie el ministro de Economía. Lo digo con todo respeto, porque me parece que no es una persona apta. Y aparte, un ministro que se manifiesta como se manifiesta, me parece que no corresponde. Gracias.